Viernes 29 de Julio Déjate llevar por el mayor espectáculo musical y visual de la Isla Blanca Parque Reina Sofía de Ferrol Desde las 22 horas Eviza White Party Compra tu entrada anticipada a 10 euros en el 686-041819 En taquilla 15 euros Y recuerda, ven de blanco Organiza discoteca Honda, discoteca Velvet y Dolce Vita de Ferrol Conexion Dens y Misora Oficial Más info en ferroldefiesta.com